Música Poli, dices que lo licúas o lo haces como papilla, pero creo que también es importante el proceso de masticación, ¿no? O no importa. Pues de todos modos, aunque esté como papilla, lo mastican. Ahora, varía de perro a perro. O sea, hay perros que se lo atascan, ¿no? Que mastican, que creo que es el caso de la molería también. Ahora, hay un punto importante en esto que mencionas que estoy recordando. Hay muchos veterinarios que dicen que es importante que coman alimento seco para que tengan los dientes sanos. Porque así se los cepillan y así están más sanas las encías. Esto es absolutamente falso. Si quieres que el perro tenga una dentadura fuerte, no le des de comer ni sodio, ni sales, ni azúcares. Es igual que con uno. Tamal tiene más o menos dos años y medio comiendo una alimentación de este tipo, quizás un poquito menos. Y nunca ha tenido problemas de dientes. Y no consume ni carnazas, ni nada de estas cosas. Ahora, lo otro es esto. O sea, tú dale de comer. Porque si tú ves sus dientes con sarro, cepillaselos. Cepillaselos con aceite de coco o... Sí, con aceite de coco es lo más recomendable. Y listo. Sí, me pudiste en un dilema, pero no voy a resonar. Con mi corazón sí puedo y si no... Sí puedes. ¿Me seguirás comiendo? No, claro que puedes. Por favor, no le des troquetas. Mira, en el caso de los perros, aunque sean de diferentes razas, todos son perros de talla chica. Entonces, en realidad no hay problema. La cosa cambia cuando es un perro de talla chica y un perro de talla grande o un perro que ya es geriátrico y un perro joven. Ahí sí cambia la cosa porque un perro joven tiene un requerimiento mayor de proteína y de carbohidratos y de todo. Un geriátrico ya hasta come menos porciones, ¿no? Entonces, en este caso no creo que haya problema para que prepares la receta para ellos. La cosa de los gatos, pues sí. O sea, ni modo, ¿no? Vas a la pollería y les dices, me da un cuarto, venía de un pollo. Yo sé que es terrible, pero piensa que en las croquetas también es un cuarto de hígado de pollo. Pero hígado de pollo de un animal enfermo, que quién sabe cuánto tiempo estuvo potrefacto, más harinas. ¿De quién sabe qué? Porque ni siquiera dice en la página, nomás dice harina con proteína, porcentaje, tanto. Ok. Bueno, entonces visitaremos tu canal. Sí, no, gracias a ustedes. ¿Alguien más? Sí, sí, es recomendable para ellos. Arturo pregunta para los que no escuchan en el micrófono que qué onda con las superfoods. Yo opino que las superfoods, tal como el nombre lo dice, es un asunto comercial, ¿no? O sea, es una superfood y ahí tiene todo y vamos a comer. Aparte nos dan carísimo si no lo compramos en un mercado y esas cosas. Sin embargo, sí, el contenido nutricional, pues sí, es altísimo. O sea, esto que les comentaba de la soya, la linaza, la chía o lo que tú mencionas de la espirulina, también de la quinoa. Pues sí tienen un contenido altísimo de proteína y de otras cosas más que no tienen otro tipo de leguminosas o otro tipo de, pues vaya, hierbas o alguna otra cosa. Entonces vaya, sí es recomendable para ellos. Pero piensa qué tanto inviertes, porque a lo mejor te sale carísimo por quererle comprar espirulina y pues te salía más barato si en lugar de espirulina le ponías espinaca y le ponías lentejas y consigues el mismo resultado. Entonces tampoco se trata de gastarse ahí uno la vida, ¿no? Lo que sí les recomiendo como superfood, que ya lo dijo Cere y yo voy a hacer el comercial otra vez, es la cúrcuma. La cúrcuma es una raíz que también se le conoce como azafrán. Los españoles le dicen azafrán y en oriente le dicen cúrcuma y en México le dicen de todas las formas habidas y por haber, pero es lo mismo. Y esta raícita es, pues es la fuente más alta de antiinflamatorios que hay en todo el planeta. O sea, nada es más antiinflamatorio que la cúrcuma. Y entonces, básicamente cualquier dolor que nosotros generamos por cualquier enfermedad o cualquier proceso ya sea deportivo o de lo que sea, tanto humano como para los perros, sentimos eso por inflamación. Entonces si nosotros nos deshacemos de la inflamación, nos deshacemos del dolor y nos deshacemos de la enfermedad. Por ejemplo, tamal come cúrcuma en absolutamente todas sus comidas. Y lo que hago es que en una raícita se la rayo en su ollita, en la misma ollita donde le puse todo lo que les acabo de decir, le pongo la cúrcuma. Eso hace que absolutamente toda su comida sea amarilla, porque la cúrcuma es súper pintada y eso hace que incluso sus heces sean amarillas. Pero como yo ya sé que son amarillas por la cúrcuma, o sea, no se tienen que espantar, es simplemente que es un colorante súper poderoso. Pero sí es buenísima, la cúrcuma la recomiendo muchísimo. Hay tres estrategias. Una es la académica. O sea, le llevas todas las referencias médicas que hay, y que ya hay muchísimas, de artículos que se han hecho tanto por estudio clínico como por, pues, probar en casos de estudio, o sea, en varios perros, bueno, no, varios perros, que muestran, ¿no? Cómo tienen diez años o dos años o los años que sean consumiendo una alimentación basada en plantas y que se ha probado, ¿no?, médicamente hablando, científicamente hablando, que es saludable y que es apto para ellos. Por otro lado, están los estudios. Hazle una química sanguínea. Hazle una química sanguínea a un perro vegano y, pues, no te van a poder decir que está mal de salud. Si el perro ya tenía una condición de salud previa, entonces eso también se prueba antes. Y haces el, así estaba antes, así está ahora. Y seguro va a haber la diferencia. O sea, yo lo he visto. Yo lo he visto de primera mano. Perros geriátricos, perros que tienen diabetes, perros que recién nacidos murieron todos en su camada y el último que quedó me llamaron y me dijeron, ¿qué hacemos? Y les dije terapia alimentaria y es el único que sí sobrevivió. O sea, gracias a esta alimentación. O sea, los casos existen. Es como buscar estos casos. Y el otro es el caso práctico. O sea, yo le digo esto a la gente. Si la gente ve a mi perro, y mi perro no es el único perro vegano que existe. O sea, es que es impresionante su nivel de energía. Tú ves al perro correr 17 kilómetros, y es como, no me ves. O sea, ni yo. Es el caso práctico. O sea, lo ves en él. Mi perro es otro hoy al perro que era antes. Y yo pensé que nunca se iba a curar. A mí me dijeron que mi perro no salía del hospital. Me dijeron que a mi perro de ahí no pasaba. Y que no iba a vivir muchos años, y que esto es crónico, y así. Y yo lo veo ahora y digo, o sea, sí es crónico lo que tiene, porque el tamal tiene que consumir una enzima para poder procesar sus alimentos, porque su cuerpo no la crea. Es una enzima vegetal, obviamente, la que le conseguimos. Pero el tamal está enterísimo. Y entonces la cosa es esa. El diálogo. Va a haber gente que se abra y que le des el estudio. Si es un médico, vamos a ser francos. La mayor parte de los médicos son muy cuadrados. Son muy ególatras en asuntos científicos. Llévales sus artículos. Los va a tener que leer y quizás aprenda algo. Y quizás lo debata, pero al final lo va a leer y va a leer las referencias. Y hay muchas organizaciones ya. O sea, en Internet existen varias organizaciones, que les traigo también las referencias por si alguien quiere anotarlas. Está VGP, está también en Beta Latino, está los Companion Animal Science Institute. O sea, son instituciones científicas que han hecho todas estas divulgaciones. VegetarianDogs.com, VeganDogNutritionAssociation.com. O sea, todas estas organizaciones tienen publicados estudios y libros sobre esto. Y no son nuevos. Entonces, llevarle esto al médico le ayuda también a cuestionar un poco desde esa parte. Y llevarle al estudio, ¿no? La química sanguínea, el ultrasonido. O sea, muéstrale el ultrasonido del perro cuando consumía una alimentación de croquetas y el ultrasonido del perro ahora que tiene una alimentación basada en plantas. Y la diferencia va a ser abismal. O sea, es muy difícil que un perro que tenga una alimentación basada en plantas tenga, por ejemplo, obesidad. O que tenga problemas de articulaciones. Al menos que sea un perro ya grande. Entonces, es una forma también de fomentar que sean perros saludables y longevos. Es igual que con uno. No nos esperemos a que el perro esté enfermo y que ahora sí nos duele y ahora sí hay que ver qué hacemos para hacer el cambio. Demosle al perro la posibilidad de romper el recordines. Y que sea un perro súper longevo. Y pues a eso es a lo que hay que apostarle. Y lo otro es que te valga gorro. O sea, si el médico te dice No, pero es que los estudios, bla, bla, bla. Infórmate. Si tú te informas por tu cuenta y le haces tus estudios, tú ya estás mucho más informado muchas veces que el veterinario. Porque siendo claros, los veterinarios y muchos médicos generales son más bien farmacéutas que otra cosa. Y entonces, hacer nosotros la labor de estudiar el tema nos permite también sentirnos seguros de lo que estamos haciendo. Entonces, eso es bien importante. ¿No? Como informarnos por nuestra propia cuenta. Y sentirnos, pues sí, que estamos haciendo lo mejor por el perro. Lo más ético, lo más saludable. Y siempre está abierto el debate, ¿no? Siempre está abierto de todos modos el bueno. A lo mejor a mi perro no le cae muy bien este ingrediente, pero lo cambio. O bueno, salió otro estudio, vamos a leerlo, ¿no? O sea, el chiste es seguirse informando. Lo harías por tus hijos humanos, ¿no? O sea, si un día te dicen que es que el agua embotellada tiene no sé qué cosa y que cuando está en contacto con el sol, a lo mejor eso hace que tenga diferentes químicos que le va a hacer daño, ese día decides que nunca más le vuelves a dar agua embotellada. Entonces, si escuchas algo y haces el cambio por tus hijos humanos, ¿por qué no lo harías por tus hijos perros? O sea, yo creo que la cosa está ahí, como abrirse el diálogo. Y si el veterinario no está abierto al diálogo, pues el problema es de no tuyo ni de tu perro. Yo no estoy de acuerdo personalmente, al menos hasta el día de hoy. Pero así, igual que lo que acabo de decir, ¿no? Si un día me aparece información nueva y puedo acotejar el caso y estudiarlo y descubro que hay una forma ética y saludable para el gato de hacer una alimentación basada en plantas, a lo mejor lo repensaría. Pero en este momento de mi vida no estoy de acuerdo por completo. Porque todo lo que he leído hasta el día de hoy es, para mí, fundamenta que el gato no puede ser un omnívoro. O sea, para empezar, el porcentaje de proteína que necesitan, que ya les mencionaba, ¿no? O sea, el gato necesita mínimamente un 55% de proteína y va de un 55 a un 75% si es muy, muy activo. Que eso no pasa ni con nosotros ni con el perro, ¿no? Ya les repito, o sea, el perro es del 15 al 25%, es muy poco en realidad. Entonces, no, o sea, definitivamente el gato no es un animal que se pueda hacer una alimentación basada en plantas. Y yo pienso, hay gente que lo hace, ¿no? Y bueno, pues, cada quien decide por sus animales y tal. Desafortunadamente así es con los animales que viven con nosotros, ¿no? Nosotros decidimos por ellos. Pero creo que también a veces nos toca poner, dejar el ego. Porque a veces decimos, no, es que si yo no consumo animales y yo no quiero hacerle daño a otro animal, ¿por qué lo haría? Y ni modo, le voy a dar puras plantas al gato. Pero eso ya lo estás haciendo por algo que tú piensas, que es tu práctica y que es tu filosofía. Pero eso no se puede empatar con la forma de vida del gato en términos anatómicos y científicos. Podríamos decir lo mismo del perro. Sin embargo, la anatomía del perro, pues, está súper cool para él ser herbívoro. Está mejor, ¿no? No se enferma. Entonces creo que esa es como la gran diferencia. Yo no estoy de acuerdo, sin embargo, siempre estoy abierta al debate y a la información, pero yo no lo recomiendo. Gracias. Gracias a ti. Bueno, pues, les agradezco muchísimo y nuevamente les voy a hacer el comercial. El canal en YouTube se llama Polifacética. La lista de reproducción se llama Cuidado de los Animalijos. Actualmente hay cuatro videos, pero va a haber más. Dos de los videos son en colaboración con Diana Karenina del canal de Vida Vegana. Debatimos justamente quién puede ser vegano y quién no. Perros, gatos, qué pasa con las coquetas, todo esto. Y tengo un video que es muy, muy específico sobre cómo desarrollar una dieta para ellos, que es el que recomiendo. Y en cada uno de estos videos hay referencias. Váyanse a las páginas, váyanse a los libros. O sea, revisen. Revisen qué es lo que está pasando y háganse su propia opinión. Y si tienen cualquier duda, les pasé personalmente. Si no, pueden pasar al frente por ellas. Les dejo, bueno, les tengo un regalito, que es una estampita de mi canal. Pero también mi tarjeta de presentación, ¿no? Con todos mis datos, cualquier duda que puedan tener. O si quieren seguir abonando a la discusión y al debate, siempre estoy abierta. Y pues les agradezco muchísimo. Vamos a seguir comiendo. Muchas gracias. Un fuerte aplauso a Poli. Muchas gracias, Poli. Pues saben, síganla en sus redes sociales. Si no, le han dado manita arriba. Ahí en YouTube y en Facebook. Por favor, denle manita arriba, vean sus videos. Y prepárense para reírse un buen rato. Ah, sí, mis videos son súper lúdicos. Vayan a ver mis videos, porque también hago vlogs. Y en los vlogs he grabado hasta cuando me caigo de las escaleras. Y todos ustedes quieren verme cuando me caigo de las escaleras. Es muy, muy divertido. Pues ya saben, síganla en sus redes sociales. Y gracias, Poli. Gracias. A ustedes, gracias por el espacio. ¡Gracias. ¡Gracias.